Pera, mami, dame un break, que ando flotando en el B-16. Pera, mami, dame un break, que ando flotando en el B-16. Pongo primera marcha, todo gay. La pongo en cuarta, soy el rey. Pongo primera marcha, todo gay. La pongo en cuarta, soy el rey. Ayúdate. Estoy aquí tranquilito, rolando un pito. Mientras le hago masajito, así tranquilito, despacito. Esta valla me quita los Calvin Klein. Mientras nos fumamos B-D-Glain. Dándole la nota, todo tranqui-lane. B-D-Glain. Esta valla me quita los Calvin Klein. Mientras nos fumamos B-D-Glain. Dándole la nota, todo tranqui-lane. B-D-Glain. Mami, con carita hermosa. Muevete mientras te rozas la venosa. Como carnaval, vacilamos en la callosa. Préndete, tú eres luminosa. No me agarres pa' la chacota. Mueve, menea, toda esa tota. Ya tú sabes, rebota. Como pelota rebota. So, cabrón, me llevo una guaya. Pa'l B-D-Glain. Ajá. Verá, mami, dame un break. Que ando flotando en el B-D-Glain. Verá, mami, dame un break. Que ando flotando en el B-D-Glain. Pongo primera marcha, todo gay. La pongo en cuarta, soy el rey. Pongo primera marcha, todo gay. La pongo en cuarta, soy el rey. R-R, bájale un cambio, ven un lobo toro. Mentira, seguimos. En el B-16, flotando. 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 Chao, me voy a mi B-16. Párenlo por esto. ¡Paren de tocar la bocina!